Por el aparente vertimiento de carbón en la Bahía Santa Marta, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA ordenó suspender las operaciones de cargue y descargue de la Drummond en el puerto de la capital del Magdalena. ANLA mantendrá esta suspensión hasta que la multinacional presente un plan de contingencia para controlar los efectos ambientales del supuesto vertimiento. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra Drummond por este mismo vertimiento ilegal. El ente investigador intentará establecer si este hecho afectó el lecho marino y las especies nativas. La compañía explicó que la barcaza presentó un hundimiento y que por eso procedió a sacar la carga del carbón para salvaguardar la vida de sus trabajadores y evitar el naufragio. Drummond podría ser sancionada con hasta 2.957 millones de pesos, equivalentes a 5.000 salarios mínimos.